Música Muy buenas amantes y fans del buen fútbol El virus FIFA ha azotado de manera brutal al FC Barcelona Conocemos la lesión de Cunde Ayer nos sorprendía la de Araujo Tenemos la de Memphis Depay Frenkie de Jong Y Ousmane Dembélé Algunas más serias que otras Claro está Pero mucha gente se pregunta que cómo es posible esto ¿Tiene la culpa algún preparador físico del Barcelona? ¿O es mera casualidad? Y es que estos partidos de selecciones ahora en una temporada como ya comentaba ayer tan cargada Son totalmente innecesarios Yo de todo esto quería sacar algo que sí que tengo muy claro Evidentemente las bajas se centran sobre todo en la zona de la defensa En el eje central Los centrales No nos vamos a engañar Y yo pienso que los que deben jugar Por los que yo apostaría serían Christensen Y Eric García En el lateral izquierdo evidentemente Marcos Alonso Y Valde Y en el lateral derecho Yo Sergi Roberto lo digo siempre Vale, sí, está más o menos cumpliendo Pero sigo pensando que es amiguismo de Xavi Y muchos que digáis No, pero es que juega, está ahí para cumplir Para las posiciones Mira, Sergi Roberto No está jugando Sergi Roberto se le acababa el contrato Era el momento idóneo para quitarnos a Sergi Roberto de encima Ahora Xavi quiso renovarle Pues bueno, por lo menos ya está No vamos a entrar más en ese tema Pero una cosa sí que saco en claro Piqué Y Jordi Alba Sea cual sea el partido No deben jugar Yo mandaría un mensaje muy claro Y espero que Xavi lo haga No deben jugar Ni Jordi Alba Y sobre todo Piqué No juegues Incluso Que reciba el mensaje Que incluso teniendo dos bajas tan importantes Como las de Araujo Y las de Koundé Tú no vas a jugar Porque esto es lo que te mereces Porque has llegado a un punto en el Barcelona Que ya has quedado completamente retratado Has quedado completamente retratado Y es de hipócritas Intentar negar lo contrario Muchos pedirán Piqué presidente Piqué presidente el qué Qué haría Piqué si fuera presidente del Barcelona Mucho cuidado con esto Ya lo he comentado en otros vídeos Pero desde luego Piqué y Jordi Alba Que no jueguen Es más Yo antes de mandarlos a la grada Los mando al banquillo Y que sepan que no van a calentar Incluso les hago calentar Pero para luego no sacarlos Para que aprendan Lo que es jugar Y burlarse del Barcelona Porque esto Es a lo que se llega Porque luego rajar Rajar bien que se les da Rajar Pero claro A la hora de la verdad Venimos a pegar la pataleta De Oh, cómo es posible que no esté jugando Pero no miremos atrás El rendimiento que habéis dado Todos estos años Y ahora se hacen los sorprendidos Las cosas no funcionan así Y por eso siempre felicitaré A Xavi Por la manera con la que está tratando Todo este dilema Todo esto de los protegidos De las vacas sagradas Y es que a principio de temporada Yo pensaba que estaba loco Y que Era a lo mejor Yo qué sé Un hater exagerado Pero he visto a lo largo Que iba subiendo vídeos Que muchos Pues piensan lo mismo Y evidentemente Lo digo Son leyendas Han sido leyendas del club Pero con todo lo que han hecho después Lo que han demostrado Quedándose Arrastrándose Sin dar el rendimiento Sin saber dar El paso Al lado Y dejar paso A las nuevas generaciones Demuestran Que les da igual Les da igual Lo que pasa con el Barcelona Si Solo tengo que recordaros El momento de Piqué Tras la humillación Contra el Bayern Múnich Que dice que él Cuando tenga que dar el paso al lado Y dejar Pues que jueguen los nuevos Sabrá hacerlo Y se ríe O que os recuerde Cuando hablaba Con Mibay Y compañía Y se reía Diciendo que jugaba por nada Por favor Por favor Que no han perdonado Nada Al Barcelona este año Nada Y luego han querido poner A De Jong En el ojo del huracán Porque han querido poner A De Jong En el ojo del huracán Se ha tenido que ir a Bomeyang Kunde ha tenido que esperar Para ser inscrito Y estos aquí Chupando del bote Que si por lo menos Dieran el rendimiento Pues diría Oye mira Es que son leyendas Ya no están al nivel que estaban Pero Siguen cumpliendo Pero es que no están cumpliendo Están lejísimos de cumplir Así que Xavi Por favor Mándales Este mensaje No vais a jugar No tenéis Hueco Ya en este Barcelona No sois bienvenidos Si Lo digo así No son Bienvenidos Y que se larguen ya Igual que Busquets Se va a alargar A final de temporada Porque es lo que hay Y si Dije que era de aplaudir Que se fuera Y que reconociera Que ya no daba la talla Pero tampoco ahora Vayamos a decir Pobre Busquets Que Busquets está cobrando A ver si os creéis Que está ahí por amor al arte Por amor al arte ahí No hay ninguno De estos protegidos Así que ya está bien De protegerlos Ya está bien Y Xavi Ese mensaje Lo ha entendido Y por eso Los ha apartado Porque sabe que En este nuevo proyecto Del Barcelona Estas vacas sagradas Sobran por completo Y deberían haberse marchado Hace muchísimo tiempo Así que Mándales el mensaje ahora Incluso sin Koundé Sin Araujo Vale Tiraremos adelante Pero sin ustedes Y jugarán Incluso si tengo que sacar De la cantera Y eso es lo que yo espero ver Porque si es que Porque si es que el Barcelona Va a dar la talla Y va a cumplir Si no Que pensáis ustedes Amantes del buen fútbol Yo de verdad Es que hasta A estos personajes Yo ya no puedo verlos Yo ya no puedo verlos Si Se me pone Se me corta el cuerpo Cuando veo lo que pasa Con Ferran Torres Porque me da miedo Que vaya a convertirse En un nuevo protegido Porque Si calla boca Si empieza a marcar Pues vale Me callaré Y pediré perdón Pero de momento Me da mucho miedo Esa situación Muchísimo Pero muchísimo Porque estoy viéndolas venir Y eso es todo Amantes del buen fútbol Hasta la próxima